Aries, 21 de marzo 19 de abril. Este domingo Venus visita tu mansión de éxitos profesionales. Ganancias, aumentos de salario, mejor posición laboral, están garantizados para ti en todo aquello que amas y gustas hacer. ¿Quién sabe si también encuentres el amor entre compañeros de trabajo? Tu afirmación de hoy, soy una persona exitosa en todo lo que hago. Números de suerte, 5, 30, 22. Tauro, 20 de abril 20 de mayo, Venus tu regente, te impulsa a viajar, explorar y aventurarte a probar nuevas experiencias. Todo lo que hagas en el extranjero te dará suerte. La abundancia llega a ti por relacionarte correctamente con personas influyentes y exitosas. Ganas competencias y reconocen tus talentos. Tu afirmación de hoy, vivo en armonía y en paz con todo lo que me rodea. Números de suerte, 19, 34, 22. Géminis, 21 de mayo 20 de junio, Venus trae mucho amor, unión y pasión a tu vida. Tu momento para conquistar o reconquistar es bajo esta influencia planetaria. Venus te baña de misterio y sensualidad. También destaca tu poder de conquista por medio de tus palabras que es tu mejor arma para derretir el corazón de quien te interesa. Tu afirmación de hoy, el amor llena mi vida de felicidad. Números de suerte, 30, 5, 46. Cáncer, 21 de junio 22 de julio, Venus visita tu mansión de uniones y matrimonio. También tu casa de buenas asociaciones para hacer negocios. Ese gran amor que necesitas en tu vida llega. Si estás unido, recibes muestras de amor y compromiso por parte de tu pareja. Vive este nuevo amor y deja el pasado atrás. Tu afirmación de hoy, acepto ser amado de la misma manera de como yo sé amar. Números de suerte, 36, 28, 31. Leo, 23 de julio 22 de agosto. A partir de este domingo te sentirás mejor físicamente, pensando positivamente y viviendo cada momento a plenitud. Venus te brinda belleza, salud y buena vibra. Te sientes amado y respetado en tu ambiente laboral. La suerte te acompaña para realizar cada labor con éxito. Tu afirmación de hoy, me libero de todo miedo y me abro a nuevas oportunidades. Números de suerte, 40, 27, 31. Virgo, 23 de agosto 22 de septiembre. Estás decidido a cambiar tu estilo de vida a uno más divertido y emocionante. La rutina no está en tu agenda. Tu prioridad ahora es disfrutar de la vida, de tu juventud y el romance. El enamorarte o reinventar tu relación sentimental actual es un objetivo importante para ti. Tu afirmación de hoy, soy feliz y vivo en armonía con el mundo y conmigo mismo. Números de suerte, 12, 31, 37. Libra, 23 de septiembre. 22 de octubre. Tu hogar se llena de amor, abundancia y belleza gracias a tu regente, Venus. Hijos, padres, pareja, te llenan de amor. Momento para renovar tu hogar, comprar o vender. Tu suerte está al lado de quienes te demuestran día a día que te aman. Vives momentos muy felices. Tu afirmación de hoy, gracias por el amor que recibo a diario. Números de suerte, 16, 33, 28. Escorpión, 23 de octubre. 21 de noviembre. Toda riña, desacuerdo o asunto difícil con hermanos o vecinos, se aclara. La influencia de Venus actuará positivamente ante cualquier situación que necesite ser superada entre ustedes. Momento perfecto para acelerar trámites legales, solicitudes o préstamos. Tu afirmación de hoy, decreto abundancia, salud y amor en mi vida siempre. Números de suerte, 18, 40, 45. Sagitario, 22 de noviembre. 21 de diciembre. Tu mansión del dinero es visitada por Venus. Ganancias, abundancia y vida próspera están a tu alcance bajo esta influencia. Prueba tu suerte jugando la lotería o juegos de azar con moderación. Excelente momento para invertir o multiplicar tu dinero. Tu afirmación de hoy, vivo en total abundancia, prosperidad y suerte para atraer dinero hacia mí. Números de suerte, 5, 45, 38. Capricornio, 22 de diciembre. 19 de enero, Venus, el planeta del amor y también del dinero, te visita a partir de hoy. Te sientes atractivo y listo para conquistar a la persona ideal para ti. Superaste heridas de amor y ahora te darás una nueva oportunidad con alguien que realmente te merece. Tu afirmación de hoy, nada será igual. Esta nueva relación es diferente, es mejor. Números de suerte, 20, 5, 38. Acuario, 20 de enero. 18 de febrero, un viejo amor renace, cuidado. Dinero llega a ti inesperadamente. Lo que estabas esperando, un golpe de suerte o dinero adeudado llega, se te paga. Inversiones, dividendos, comienzan a dar frutos. Venus te trae suerte y abundancia. Invierte bien tu dinero, ahorra. Tu afirmación de hoy, atraigo ganancias y buena fortuna a mi vida. Números de suerte, 41, 39, 25. Piscis, 19 de febrero, 20 de marzo. Venus promueve el que tu vida social sea una más activa, llena de buenas amistades y disfrute. Si estás soltero, una amistad se puede tornar en un gran amor, estable y para siempre. Si estás unido, tu pareja será más que un amante, será en quien puedes confiar y contar en todo momento. Tu afirmación de hoy, bendigo el amor que recibo y el que puedo dar. Números de suerte, 55, 28, 21.